La determinación ha marcado la carrera política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A los 29 años se convirtió en el sexto senador más joven en la historia de este país. Se mantuvo por más de tres décadas en el Senado, en donde se reelijo seis veces hasta que fue nombrado vicepresidente en la administración de Barack Obama en 2009. Durante su larga participación en el Senado, se opuso a la Guerra del Golfo en 1998 y apoyó la guerra en Irak en 2002, pero más tarde se opuso al aumento de las tropas estadounidenses y en 2011 ayudó a formular la política de retiro de las tropas en Irak. Como vicepresidente, Biden fue reconocido por Barack Obama con la distinción de la Medalla de la Libertad. Conocer a Joe Biden es conocer el amor sin pretensiones, el servicio sin vanagloriarse y vivir la vida al máximo. Su vida política ha corrido en paralelo a una trágica historia familiar. Perdió a su primera esposa y a su hija en un accidente. Seis semanas después de mi elección, todo mi mundo se alteró. Mientras estaba en Washington, contratando a parte del staff, recibí una llamada. Mi esposa y mis tres hijos estaban haciendo compras navideñas y un choque entre un tractor y un camión mató a mi esposa y a mi hija y no estaban seguros si mis hijos vivirían. La tragedia volvió a llamar a su puerta cuando el mayor de sus hijos murió de cáncer cerebral dejando una viuda y dos hijos. Con Jill Biden, la próxima primera dama de Estados Unidos, Biden ha estado casado desde 1977 y tienen una hija en común. El próximo presidente de Estados Unidos enfrenta el mayor reto de su carrera política, convertirse en la cabeza de un país tan convulso como dividido. Para el financiero Bloomberg, Valeria León.